Llego a la disco con un Lamborghini De esa noche con Valentini Soy un caballo y usted es uno pony A mi la puta me dan el money Llego a la disco con un Lamborghini De esa noche con Valentini Soy un caballo y usted es uno pony A mi la puta me dan el money Conmigo a party se calienta y bala Tengo un par de malas Dándome las balas Pegado en el Yuma En Europa y en La Habana En bala Demasiado brillo Ninguno se iguala Pegado en el Yuma En Europa y en La Habana Todas las putas quieren chingar conmigo Me enamoran delante de los maridos Saben que yo soy un mal parido Y en la cama voy pa' arriba y le digo